¿Qué es el plan de acción que se les dejó de tarea? ¿Qué es el plan de acción que se les dejó de tarea? Hicimos una visita de campo donde nosotros verificamos exactamente cuál era el lote contaminado y tener alguna claridad sobre existencias de estas. Y tercero, ya directamente sobre los puntos de venta, donde realmente nosotros llegamos a cada punto de venta para verificar este lote de agua, si se encontraba actualmente en circulación y donde realmente, como lo menciono, no se encontró. ¿Eso qué significa? Que ya se consumió. Revisando nuestros sistemas de información de si vigila, no encontramos ningún reporte de ninguna afectación o algún paciente que haya llegado a estas IPS hubiese podido tener algún tipo de patología relacionada con el consumo del agua. Y cuarto, estamos haciendo seguimiento sobre esta empresa, esta comercializadora, esperando un reporte del INVIMA, en los cuales se le tomó una muestra de control a un segundo lote y donde estamos esperando los resultados para tomar y adoptar las medidas sanitarias necesarias. Gracias.